5 impactantes descuidos en los luchadores de WWE en televisión en vivo Número 1, Charlo Flair Llegamos a la primera temporada de Charlo Flair siendo una superestrella en SmackDown En este caso Charlo Flair le tocaba enfrentarse ante Lana en SmackDown Hubo un momento en el cual Charlo Flair estaba enfrentándose ante Lana Y de pronto Lana se agachó y en vez de irse directamente ante las piernas Bajó la truza de Charlo Flair Así ocasionando que el público que está atrás pueda fijarse de lo que tenía Charlo Flair debajo de su truza En este caso un video de un fanático grabó a Charlo Flair que tenía otro traje debajo del traje que estaba luchando Esto ocasionando de que los fans hayan reaccionado de una manera sorpresiva Pero al fin y al cabo pensaron que este descuido iba a llegar a más Pero no fue así Número 2, Sasha Vance Durante la rivalidad contra Ronda Rose llegando a Royal Rumble del año 2019 Sasha Vance y Bayley tuvieron que unirse para enfrentarse ante Natalya y Ronda Rose Durante el combate Sasha Vance se descuidó un momento y se le bajó el traje de lucha En el cual para algunos que vieron en televisión de Fox Sports Cortaron esa parte de la transmisión para que no se vea Porque el público de menor edad iba a ver este hecho Pero hay que mencionar que en la televisión de USA fue captado ese momento En el cual a Sasha Vance se le vio el traje hacia abajo Aún así no sean pervertidos Se le vio solamente la parte del traje que estaba debajo también Número 3, Shawn Michaels En el año 2005 en el mes de mayo Shawn Michaels estaba participando en un torneo En el cual iba a llegar a ser el contrincante número 1 Por el campeonato mundial pesado de Batista Michael le tocaba llegar a la semifinal a enfrentarse ante Edge En ese momento Shawn Michaels estaba llegando a hacer su entrada Y de pronto el traje se atoró en el escenario Este caso fue algo gracioso para Shawn Michaels Ya que reaccionó de una manera muy graciosa Y el público también estaba reaccionando muy feliz Shawn Michaels tuvo que dejar su traje en la rampa del escenario Y tuvo que irse directamente hacia el ring para luchar contra Edge Aún así este espectáculo quedó muy grabado para algunos de los fanáticos Que recuerda este hecho del año 2005 Número 4, AJ Styles El fenomenal estaba en una rivalidad contra Dean Ambrose Por el campeonato de la WWE en TLC 2016 Dean Ambrose había pedido una lucha contra el fenomenal AJ Styles En el cual se dio por hecho Lucha de mesas, sillas y escaleras por el campeonato mundial de la compañía Uno de los momentos más extraños fue que sucedió en el traje de AJ Styles En el cual se le veía algo roto de una manera circular en los pantalones del fenomenal Muchos del público estaban señalando este descuido de la parte rota de su traje El fenomenal se dio cuenta pero aún así no se descuidió durante el combate Y siguió luchando contra Dean Ambrose por el campeonato de la WWE en TLC Al fin y al cabo, gracias a la ayuda de James Esworth AJ Styles retuvo el campeonato de la WWE Número 5, AJ Lee Después de traicionar a John Cena en TLC del año 2012 AJ Lee se unió a Doug Ziller y a Biggie Haciendo una nueva facción En un momento del mes de enero del año 2013 AJ Lee hizo equipo con Doug Ziller Para enfrentar a Gran Khali y a Natalya en SmackDown En este caso AJ Lee se descuidó tras contar a Natalya Y se le vio la parte de adelante Claramente el público se fijó detalladamente para fijarse de AJ Lee Uno de los casos en el cual es muy recordado Porque muchas fotos salieron de AJ Lee Tras este descuido y sobre todo cuando ella Estaba poniéndose un poco media calentona Se podría decir Y bueno amigos, díganme aquí en los comentarios ¿Qué opinan acerca de este top? Díganme si quieren que yo haga otro top acerca de este tema ¡Suscríbete al canal!